¡Suscríbete! 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 Martina nos está preparando calientitos y pues bueno, en este anafre, este comal de leña así es que pues bueno, ya casi van a estar para poder disfrutar de estas riquísimas picaditas de papa pues bien amigas, amigos, ya estamos disfrutando de aquí de los antojitos mexicanos aquí en la comunidad de Tuzpan esas son las picaditas tradicionales de aquí, de iguala, de papa y pues bueno, aquí mi amigo profesor, ¿qué tal profesor? todo bien, mira, contento ¿a dónde andamos? ¿a dónde andamos? ¿quién nos invitó? andamos en Tuxpan, nos invitó este, el de la página oficial de Tuxpan, Guerrero México, que es nuestro amigo Gabriel, Gabi, Gabo pues este, bienvenido ¿qué son? ¿tacos de canasta? dobladitas de mole, dobladitas de mole y dos picaditas de papa y yo mi, 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 este, a mí me encantan las gordas de chales, las gorditas y si es de chales mejor y de raquazón también son muy salvosas yo venimos a almorzar, a comer aquí a Tuxpan, porque no sé, nos llamó el instinto andale ¿qué tal profesor? este, Gaby, ¿cómo está? ¿qué tal? muy contento de que estén aquí, Tomás bienvenidos a Tuxpan que no sea la última esperemos tenerlos de nueva cuenta y saludos a todo su auditorio que bueno, que bueno y gracias si nos reciben así, menos vamos a ver menos va a ser la última andale pues que bueno profesor ¿qué nos puede decir de este riquísimo almuerzo? ah, mira, muy tradicional de Tuxpan aquí con doña Martina Morales Guzmán si vienen a Tuxpan o llegan a Iguala y quieren un lugar tranquilito donde se sirva sabroso vénganse a Tuxpan sobre la avenida principal estamos a aproximadamente 150 metros después de la iglesia pregunte por doña Martina Morales Guzmán aquí le ofrece picaditas de papa picaditas de comal verdes y rojas dobladitas de mole enchiladas gorditas en todas sus versiones que bueno muy rico aquí dale pues y si pueden ver ahí está la urban ahí está dígale al chover que lo baje con doña Martina con doña Martina aquí porque vamos a desayunar pues bueno gracias por la invitación profesor Gaby a venir aquí a su tierra natal que es Tuxpan y bueno Tuxpan y aquí profesor Lalo que ya se va a saborear su riquísima gordita de chales y pues bueno yo aquí las picaditas tradicionales de aquí de igual así es